Novena a San Pío, un servidor del amor al partir el pan. Día 5. San Pío y el misterio de la misa. Acto de constricción. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por vuestra infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis pecados y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración Inicial Oh amado Señor, Padre eterno en la Santa Trinidad, te damos gracias y te glorificamos porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz y en el Sagrario, hemos recibido según su promesa los dones del Santo Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietrelchina y luego llamaste a tu servicio para hacerlo a tus ojos víctima de amor imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo. Te pedimos humildemente que aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo y por su intercesión las súplicas que nosotros, sus hijos espirituales y servidores de la comunidad apostólica, servidores del servidor, elevamos a ti por el Papa, la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados miseritos y por la necesidad que ahora te entregamos con la luz del Espíritu Santo desde el fondo de nuestros corazones. Por favor, hacer la petición. La tena me da tu corazón Vive en nosotros tu devoción Padre mío Ruega por nosotros Confiados en tu bondad de infinita misericordia, te suplicamos según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien y salvación. Gracias, mi Señor. Día 5 San Pío y el Misterio de la Misa La Eucaristía es la representación sacramental del Misterio Pascual. En este don, Jesucristo entregó a la Iglesia la actualización perenne del Misterio Pascual. Con él, instituyó una misteriosa contemporaneidad entre ese triduo y el paso de todos los siglos. El Misterio Pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús que constituye el misterio de nuestra redención y del que brotan para nosotros todas las gracias de la salvación, está todo místicamente encerrado en la Eucaristía. Había una perfecta unión y fusión entre la ofrenda sacrificial de San Pío, sacerdote estigmatizado que vivía en un sacrificio perenne, marcado por el sufrimiento físico y moral, por las pruebas místicas y por las persecuciones de todo tipo, y Jesús, la víctima divina que en el altar perpetua su pasión y muerte de manera incruenta. En la misa de San Pío de Pietrichina se hizo visible, casi tangible, la renovación del sacrificio del Calvario. Pero recordamos que en cada santa misa participamos místicamente del sacrificio del Calvario para extraer, como desde la primavera, la gracia para nuestra salvación y santificación. La misa es infinita como Jesús, enseña el Santo de Pietrichina. Pregúntale a un ángel y te responderá con la verdad. Entiendo qué es y por qué se hace, pero no entiendo cuánto valor tiene. Un ángel, mil ángeles, todo el cielo lo sabe, y eso es lo que piensan. Los beneficios de la misa no se pueden enumerar. Los verás en el paraíso. Reflexión Conociendo los misterios maravillosos que se nos regalan en la celebración eucarística, ¿Cómo, entonces, no hacer todo lo posible para participar en la misa no solo los domingos y festivos, sino posiblemente todos los días, para sacar de ella los beneficios y las gracias que de ella brotan para uno mismo, para los seres queridos, para la iglesia, para los muertos, para toda la humanidad? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Padre Pío, ruega por nosotros y fortalécenos en el servicio. Oración final Dice Padre Pío Esta mañana, en la fiesta de la Asunción, subí al altar a celebrar la Santa Misa llena de dolores físicos y de angustias en el alma. Sentí morirme. Una angustia mortal invadía mi alma. Me llegó una tristeza insoportable. Pero después de comulgar, vi claramente a la Celestial Señora que me decía Mi Hijo y yo estamos contigo. Puedes estar tranquilo. Tú nos perteneces y nosotros te protegemos. Desde ese momento invadió mi alma una alegría tan grande como nunca había sentido un gozo semejante. Y así estuve todo ese día de fiesta a la Santísima Virgen. Después de esto exclama Al recordar la presencia de Jesús sacramentado y de María Santísima siento en mi corazón una llama de amor tan grande hacia ellos que ya no siento los dolores ni las penas. Y añade Quisiera tener una voz tan fuerte que lograra llegar con ella a los pecadores de todo el mundo para convencerlos que lo mejor será confiar siempre en la bondad y el poder de la Madre de Dios. Quisiera tener alas para poder volar por toda la tierra propagando la devoción y el amor a Jesús y María. Santo Padre Pío Que tengamos siempre esta misma dicha tuya Pide para nosotros tus devotos y para los servidores esas alas y el amor al servicio para que entregándolo a nuestra comunidad lleguemos con amor a los miseritos de todo el mundo. Y en nuestro servicio encuentran el testimonio de amor y la misericordia del Padre Celestial. Amén, Amén, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.